En el video del día de hoy voy a enseñar cómo unir varios documentos de Word de tal manera que esos queden en uno solo, en estos días estoy elaborando un documento de caracterización y resulta que este documento de caracterización que ustedes ven aquí en pantalla se elabora con base en seis informes detallados, aquí para el caso ejemplo he colocado apenas tres y resulta que para buscar información y alimentar este documento de caracterización tenía yo que tener abiertos todos los seis informes detallados, no sabía que se podía unir esos documentos, entonces les voy a enseñar a ustedes cómo solucione eso de una manera rápida y sencilla, lo primero que hay que determinar es si queremos nosotros conservar los informes detallados en su manera original, para esto vamos a hacer lo siguiente voy a copiar el primer informe y a este le voy a agregar los otros dos, control c lo voy a pegar aquí en esta carpeta y antes les voy a mostrar qué contenido tienen estos tres documentos, aquí está el primer documento tiene una hoja igualmente el segundo documento y asimismo el tercero 1 2 3 lo cierro y me ubico en la carpeta donde copie el primero de ellos al cual le voy a agregar estos dos está aquí lo abro atención al cursor porque al agregar el siguiente documento la información de ese documento se va a ubicar después del cursor o a partir del cursor yo quiero que la información se pegue después del primer informe entonces voy a seleccionar enter hasta que se abra la siguiente hoja y voy a ir a insertar objeto despliego insertar texto de archivo ubico la carpeta puedo seleccionar los dos documentos de una vez sin embargo no se van a pegar de manera organizada como yo quiero por esa razón selecciono el segundo porque el primero ya está acá y selecciono insertar ubico nuevamente el cursor selecciono enter otra vez hasta que salga la siguiente hoja insertar objeto insertar texto selecciono el tercero insertar y ahí quedan 1 2 3 guardo cierro abro el documento nuevamente y ahí está perfecto espero que este vídeo les sirva de mucho y nos vemos en un próximo vídeo tutorial